Fueron muy gratificantes los talleres, con mucha concurrencia. Gran parte de adultos mayores se sumaron a los talleres en diferentes puntos de Bariloche, en el alto, en el centro, en los kilómetros. Y la concurrencia fue continua, fue en crecimiento, así que fue algo enriquecedor este año. Fue una experiencia que duró un poco más que el año pasado, fueron alrededor de seis meses. Y terminamos esta jornada con todos los profes presentes, casi todos los alumnos presentes también. Ha sido una jornada linda, donde pudimos compartir no solo lo que han producido durante el año, sino todos los talleres de movimiento con lo que tiene que ver con danzas, con movimientos deportivos. Son alrededor de 200 alumnos, hoy tenemos presente alrededor de 100. Y la verdad que ha sido muy bueno. Trabajamos todas las técnicas con decoupage, cáscara de huevo, enduido, puntillismo. La verdad que se integraron muy bien en el grupo, se hizo un lindo grupo, mucha alegría todo cuando llegaban. La verdad que lo pasaron re bien. Y la verdad que les ayudó muchísimo a integrarse, a salir, el tema de poder conocer gente nueva, de poder hacer cosas nuevas.